Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se la vea para allá, se la vea para acá, pero Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se la vea para allá, se la vea para acá, pero Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se la vea para allá, se la vea para acá, pero Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se la vea para allá, se la vea para acá, pero Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se la vea para allá, se la vea para acá, pero Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se la vea para allá, se la vea para acá, pero Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se la vea para allá, se la vea para acá, pero Cristo la sostendrá. Pero Cristo la sostendrá. Pero Cristo la sostendrá. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se la vea para allá, se la vea para allá, se la vea para allá. Gracias. Gracias. Gracias.